Dios, gloria a Dios, libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor. Quémalo al diablo, quema Jesús. Sal, demonio. Se le echó brujería. Sal, demonio. Yo no puedo, me lo estofa, no, ya le echó. Sal, demonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oye, entes los demonios están saliendo, gritando hoy día miércoles 4 de octubre de 2023. Sí, 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 gloria a Dios. Arroja la brujería, bota la brujería. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, libera. Arroja la brujería, bota la brujería, salga. Gloria a Dios, trae para acá, cuidado, cuidado, cuidado. Otra mujer, oyentes, otra mujer que el diablo está manifestado acá. Ay, 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 dice el diablo. Sal, demonio. No, me queme. Espíritu y mundo, salga. Salga. Otra mujer acá. Sal, demonio. Gloria a Dios, sal, demonio. Cae por ti, no. Cae por ti, salga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo del borde, van saliendo. Cristo está liberando la iglesia. La iglesia está en la cosecha. Hoy día, 4 de octubre de 2023, en la sede nacional y en todas las iglesias, el pendejo está en la cosecha. Donde se predica este evangelio. Las señales están oyentes. Sal, demonio. Estás esperado en esta mujer. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sale, va por tierra. Va por tierra. Cae por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gritando, gritando, salga, quema a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Libera, libera. Oye, demonio, sal de esa mujer. Sal, demonio. Sal del hombre, Jesús. Deja de oprimir, deja de oprimir, satana. Deja de oprimir. Está derrotado, está derrotado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, aleluya, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, los espíritus y el mundo, salga, salga, salga quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor, libera Señor, sal de esa mujer sal demonio, sal de esa mujer, sal el espíritu y el mundo sal del nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Aleluya, 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 Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Libera, libera. Espíritu, salga otra mujer oyente poseída. Deja de mover la mano. Deja de mover las manos. Manos atrás, demonio. Manos atrás. Si no te quemas más. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Quémalo, Jesús, quémalo, Jesús. Techo fuera, demonio. Techo fuera. Está derrotado, está derrotado. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo, demonio, van saliendo. Sal, demonio. Sal, demonio. Ese juega a Ouija, tráelo para acá. Gloria a Dios, tráelo para acá. Gloria a Dios, quema, Jesús. Sal, demonio. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Oye, demonio, ¿qué te pasa con este niño? Oye, ese es un niño de unos ocho años. Este niño juega a Ouija y está demoniado. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Sigamos orando, sigamos orando. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Demonio de Ouija, sal, demonio. Salgan los demonios. Sal, demonio. ¿Qué cosa quieres con este niño? Este niño es del Señor Jesús. ¿Por qué engaña a Satanás? Sal, demonio. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor. Sal, demonio. Sal ahora. Sal ahora. Quema, Jesús. Quémala al diálogo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Raspit Santa. Ven, llame. Gloria a Dios. Cinco, diez, quince, veinte y tantas personas, más de treinta personas, caídas por tierra. Vea, vea, aquí en la iglesia aprende a costar a cosechas hoy día. Miércoles cuatro de octubre, Gloria al Señor. Aleluya. Miércoles cuatro de octubre, Gloria al Señor. Mira cómo hace su mano. Así trabajó el brujo. Así trabajan los brujos. Así trabajan los brujos del diablo. Mira, vea. El demonio está utilizando su mano igual que lo que el brujo hizo. Ahí es el demonio que está actuando. La mujer está poseída. Mira, ya vea. Ese brujo más romántico, ¿no? Aleluya. Mira, ya vea. Mira cómo hacen los dedos acá, vea. Mira, mira. Está bien, tiene mujer. Mira, vea. Mira. Increíble. Los hechiceros, si no se arrepienten, les quedan poco tiempo. ¿Por qué te confiaste en tu maldad, hechicero? Dijiste yo y nadie más. Aquí está la iglesia, apente a costar la cosecha para derrotar las brujerías en el nombre del Señor Jesús. Mira, mira, mira cómo hace la mano ahí. Brujo. Tu parte es el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21.8. Mira, mira, mira. Y esa queda como muerta allá. Está como muerta. Esa queda con la mano levantada. Otra como muerta allá. Pero con la mano derecha levantada. Porque con eso trabajaba el brujo. Está bien la mano derecha. No, ahí tiene las dos manos levantadas. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Vamos a ver para que se levante. Levanta tu mano. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Manda fuego, Señor. Manda fuego, Señor Jesús. Consúmelo al diablo. Consume la brujería. Consume la lechería. Sal demonio. Sal demonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, Señor Jesús. Libera, Señor. Libera, 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 Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. aleluya, todo trabajo se ha deshecho en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gritando Satanás salga, salga gritando quema Jesús, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo, en el nombre de Jesús, sal demonios, sal ahora, sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios el oro a Dios, aleluya, aleluya salga demonios salga demonios, salga la brujería salga de chéa, salga la enfermedad, salga del nombre de Jesús, sal ahora fuera demonios, salga del nombre de Jesús, salga techo fuera te arroja en el nombre de Jesús suéltese cuerpo, suéltese cuerpo demonios, suelte en el nombre de Jesús sal demonios, sal demonios salga en el nombre de Jesús, amén y amén en mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor Jesús gloria al Señor, abran sus ojos levántese, aplauso para el Señor Jesús, gloria al Señor, aleluya levántese, levántese gloria al Señor aleluya libre libre Cristo me hizo libre libre me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor libre, libre libre me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor a ver, búsquenle por ahí io le quiero